Amigos, nos estamos despidiendo de ustedes en torno a las informaciones. Alexander en Quinindé. Gracias. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, compañeros. Estaremos encontrándonos mañana muy temprano para continuar con más información. Pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, Alexander. Gracias, Diana. Nos vamos. Solo decirles a nuestros televidentes que Liga está en la final de ida y está perdiendo hasta este momento. Cuando falta poco para finalizar el primer tiempo, pierde 1 a 0. Bueno, esperemos que ese marcador cambie a favor de nuestro equipo de Liga. Amigos, excelentes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Estela recuerda que toda la información que se genera en el Cantón y Provincia de Esmeralda, usted lo ve aquí. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.